Será, será, será que no puedo ya callar A este corazón que quiere gritar que te ama Será, será, será una locura entenderá Porque cada vez que te veo yo sola me enredo Porque cada vez que te miro y no te salí sin presentar Cada vez que yo sonrío, tú ya no lo puedes soportar No quería enamorarme pero mira lo que haces Yo quería jugar sin sentir Y si que no manico, yo le diría a todos los locos Vendrá mi superman por mí Te quiero, te quiero a ti Yo te quiero, te quiero a ti Será, será, será que me van a tener que internar Porque en todas las caras veo tu sonrisa y mira Será, será, será que no tienes alternativa ya Porque se nota que mi traje que empezó a funcionar Porque cada vez que me miras tu corazón me sale y se presenta Cada vez que yo sonrío, tú ya no lo puedes soportar No quería enamorarme pero mira lo que haces Yo quería jugar sin sentir Y si que no manico, yo le diría a todos los locos Vendrá mi superman por mí Te quiero, te quiero a ti Tú me quieres solo a mí Yo te quiero, te quiero a ti Tú me quieres solo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.